Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta entrega de los premios del concurso de escaparates que organiza el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Comercio. Daros las gracias a todos por asistir. La enhorabuena de parte de nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, que tenemos la suerte de contar siempre con su apoyo y el gran empeño por el comercio de cercanía. La veréis siempre en los comercios, día a día, cuando pasea por nuestras calles y apoyando siempre a los que levantan todos los días la persiana para apoyar la economía de nuestra ciudad cartagena. Gracias, Rafael Gómez, por acompañarnos, director general de comercio. Y gracias también a la comunidad autónoma, porque a través del programa de subvenciones de dinamización del comercio local ha colaborado para poder llevar a cabo este concurso. Gracias a las asociaciones que habéis colaborado difundiendo y animando a vuestros socios y me consta que también a los que no lo han sido o no lo son para que pudiesen participar en este concurso. De hecho, se ha visto el esfuerzo y el empuje, porque a datos del año 2022 eran solo siete comercios los que el año 2022 se inscribieron y participaron en este concurso. Y tenemos la suerte, y ahí están los datos y los resultados, de que este en 2023 han sido hasta 26 comercios los que han participado y han estado ahí decorando sus escaparates, que sin duda es la primera muestra de lo que es su comercio. Como bien he dicho en algún otro momento, los medios de comunicación, los motivos principales para organizar este comercio, pues está claro que son dos. Uno, es esa dinamización del comercio en las fechas tan importantes en la ciudad como en la Navidad, que al final pues acompaña a todo ese despliegue que hacemos desde el ayuntamiento para decorar la ciudad, pues los comercios con sus escaparates al final conseguimos que el entorno sea idílico. Y luego, por otro lado, pues apoyando siempre al pequeño comercio y motivarlo a trabajar por uno de los aspectos más importantes en su negocio, como hemos hablado ahora mismo, que es su escaparate. Yo no quiero daros aquí un discurso ni un rollazo. O sea, esto va a ser mucho más dinámico, como tiene que ser el comercio y cercano. Y bueno, pues yo le voy a dar ahora la palabra a Rafa. Todos sabemos ya los ganadores, pero ahora yo vuelvo a retomar la palabra y vamos nombrando y vamos saliendo aquí a recoger los premios y entregarlos. Y bueno, el mensaje está claro. Solo quiero dar un mensaje, antes de pasarle a Rafa la palabra. Es que el apoyo al comercio local es responsabilidad de todos y en beneficio para todos. Y me decían en una de las últimas entrevistas en Onda Cero, me decía, di una frase. Sí, deprisa, el comercio. Y le dije, ¿cómo le das esa frase a los cartageneros? La tengo clarísima. Es que compremos con corazón. De verdad que si nosotros nos paramos, si nos dejamos de las prisas, si nos dejamos de ese impulso de, es que tengo que comprarlo ya, si lo compramos con corazón y que por favor volvamos a retomar la experiencia de ir a comprar. Todos hemos tenido esa experiencia de ir a comprar y de paso tomábamos el café con una amiga y de paso pues veíamos a nuestra tía que porque habíamos pasado por su calle. Eso es. Desde el gobierno local y se está trabajando ya, como la alcaldesa ha manifestado en alguna otra declaración, se está trabajando por un plan integral de recuperación del comercio de Cartagena. Y ese comercio, ese plan integral, pues necesitamos trabajar de una manera y lo estamos armando de una manera transversal con muchísimas otras concejalías que se necesitan para poder hacerlo fuerte, duradero y sustancial. Así que, sin más, Rafa, gracias a todos y ahora volvemos a hablar. Bueno, pues yo voy a hacer también muy breve porque lo que estamos deseando todos es entregar estas distinciones y, bueno, felicitar a todos los que han participado. Yo formé parte del jurado y lo tengo muy difícil para elegir. Había escaparates que era una auténtica delicia, daba ganas de ir solamente por contemplarlo. Es mejor ir también a contemplarlo y a comprar, pero la verdad es que se hizo un gran trabajo por todos y cada uno de los que se presentaron. Y esto es algo, como decía la concejal, que es una unión de todos. Por un lado está el ayuntamiento, por otro lado la comunidad autónoma. Si nosotros estamos convencidos de algo es que sí, vosotros los comerciantes, los autónomos, los que abrí la persiana todos los días, los que estén generando empleo y riqueza. Y este tipo de actividades lo que permiten es incrementar y favorecer el comercio. Como decía ella, son comercios con corazón, ese corazón y ese detalle que habéis puesto, la decoración, pues es el mismo que ponéis con vuestros clientes. Y ese es el valor añadido que tiene el comercio de cercanía y el comercio de los barrios. Agradecer también a todos los que lo han hecho posible, a los colaboradores, a la verdad, a Onda Cero, a MEC, a COE, a la Cámara de Comercio, en fin, a todos los que hacen posible la realización de este evento. Y como decía, pues felicitaros a todos los que hay participado y especialmente a los ganadores. Y estoy seguro y espero, y ese es el deseo, que hayan sido unas navidades muy fructíferas desde el punto de vista económico y comercial para todos vosotros. Y, si queremos que siga siendo así, pues de la mano tanto del ayuntamiento como de la comunidad. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Bueno, de verdad que he dicho lo de mi Rafa, perdona, Rafa. Es porque acabamos de tener una reunión y de verdad que venimos de reunirnos y de poner ese corazón, esa gana, ese esfuerzo, de esa sinergia de trabajo para que entre todos podamos trabajar. Porque con ese plan de recuperación vamos a trabajar también ahí muchas cositas en conjunto y, bueno, que la Cámara, que lo que es la comunidad autónoma los tenemos de nuestro lado. Bueno, que vamos a dar los Oscar. Muy bien, muy bien. Ha sido difícil, ¿eh? Ha habido ahí… Ha sido difícil. Bueno, el primer premio, además, yo tengo aquí anotado… Lo vas a dar tú. Venga, lo vas a dar tú, pero también necesitamos que nos acompañes, por favor, director de la Verdad, que es el que ha… Sí, el que apoya esa campaña publicitaria valorada en mil euros para el comercio óptica Gimeno. Enhorabuena. Bueno, en el segundo premio… Hay representantes aquí de… No, no vamos a equivocarnos, aquí. Un pulirreportaje de Onda Cero. Nos acompaña Mari Carmen aquí para darle el segundo premio a Floristería Alameda. Vamos al tercer premio. ¿Dónde lo tengo? Tú ya tienes experiencia, ¿eh, Sonia? Bueno, el tercer premio es para Submarino Shop. Adelante. Nos acompaña… Está este, este, este… Nos tiene que acompañar aquí Cartagena, ¿dónde está? Cartagena de ahí, hombre, ahí está. Muy bien. Es el que colabora y el que le hace entrega y le va a dar su premio. Hemos hecho aquí los accesis eco-bio-tuherbolario. Accesis óptica-lalgar. Bueno, tenemos otro veterano. Ya ha ganado algún que otro premio. Tenemos Ferretería Sánchez Casado. Enhorabuena. Bueno, de verdad que gracias a todos los que han participado. Ojalá y en 2024 no sean muchos más los comercios que quieran apoyar esta iniciativa y participar. De verdad que haremos una Cartagena, colaborarán haciendo una Cartagena con una decoración más bonita todavía si cabe, ¿no? Y bueno, ánimo. No os olvidamos. De verdad que invitamos a que se compre con corazón, pero de verdad deciros que también estamos trabajando con corazón. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina